Justo ayer me di cuenta Que solo en cuestión de plata Mientras dispontanillas cobran Una sola es la que paga Necesitamos que nos saquen la basura de acá a la esquina Necesitamos la recolección de residuos Necesitamos iluminación y más patrullaje Porque tenemos gente grande como gente chica Después de la inundación quedó la calle así Nunca la arreglaron Siempre tenemos problemas con la basura Tenemos problemas con la luz Tenemos problemas con muchas cosas Inclusive hay gente descapacitada Que andan llen de ruedas acá No pueden salir, no entran ambulancias Tenemos miles de problemas No entra un remí El remí te deja acá en la esquina Porque hasta el asfalto para allá no entra Un montón de cosas Mil cosas ahí para... O sea que verdaderamente quieren trabajar Acá hay trabajo Pero el que está en el mandato Se ve que no quiere trabajar O no quiere mandar a que trabajen No sé por qué Tanto estamos tan discriminados Como nosotros como personas Porque somos vecinos y somos seres humanos Pero cuando ellos precisan el voto Ellos vienen La calle Cervantes está muy rota Hay muchos pozos Hasta el fondo está rota Hay mucha... Llueve Es un lago En frente de mi casa Yo vivo en pasaje Cervantes al 4200 Es un lago lo que se hace El agua está de orilla a orilla No hay zanjeo O sea que el agua queda en la calle Hasta que empieza a tirar la bomba Entonces ¿Qué va a pasar? No pasó una ambulancia No pasó un remí No pasó nadie Allí vinieron a sacar la basura Vino el camión de la municipalidad Pero estamos viendo que hoy vinimos Está lleno de mugre Y siguen trayendo mugre Y son vecinos de acá ¿Qué le cuesta juntar la basura en una bolsa Y llevarla a quemar? Allá al fondo sí hay un basural Para poder quemar la basura Hasta la calle La Madrid entraba Hace un tiempo Pero ya hace como más de un medio año Que no entra más Porque dice que por los pozos que hay en Cervantes Al 4200 y al 4300 Y así hasta el fondo No tenemos a nadie que lo ayude Ni la ambulancia No entra un remí Nada Ni la policía Anda la policía cuando hay algún quilombo grande Si no, no anda mal la policía Esa parece Para nosotros los discapacitados es más que difícil Te digo porque aquí en calle Uruguay También hay dos chicos discapacitados Con silla motorizada En este momento están encaustrados en su casa Porque no pueden salir Yo, bueno, mal que mal Tengo todas rotas las calles Pero salgo Te digo más Yo hace cuatro meses Que la obra social me entregó el sillón Ya tuve que cambiarle batería Y adaptarlo a batería de auto Porque me fundió las baterías Las baterías chiquitas El esfuerzo que tiene que hacer un sillón De ruedas acá en el barrio Las calles que nos saquen la basura Y la seguridad, la iluminación El Sanjero Allá para atrás también Limpiaron una parte del Sanjón Hasta la mitad No sé si ahí van a ser Pero para otro lado Se nos llena de mugre El Sanjón De pensar O dolor De pensar De pensar O dolor De pensar No sé Loyal O dolor De pensar Gracias por ver el video.